Hola, apreciada familia Gómez, amigos y amigas, en la persona de Catalina, Kelly, Jorge Armando, Doña Olga y toda la familia y todo el pueblo antioqueño de Colombia, queremos hoy desde la ciudad de Calama, norte de Chile, hacer un homenaje a nuestro gran maestro de la música popular, el Rey del Despecho, a su Antioquia querida, San Jerónimo, en nombre de todos estos papás de Chile, queremos cantar ese hermoso himno, nadie es eterno en el mundo, música maestro. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que la vida no siente, suspira, por la vida y el amor. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, cuando ustedes me están despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te rescindarás, cuando ya no me vuelvas a perder. Con cariño, hoy es un día difícil, pero sé qué vive entre nosotros, música. Si, 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 si ¡Gracias! 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 ¡Chin! ¡LV! ¡Chin, chin, chin! ¡LV! ¡Viva Chile! ¡Viva Gómez! ¡Viva Gómez! ¡Viva Gómez! ¡Grabaste Martín México!